Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Cocoroco, cacaraca, e os pipiños ximos todos pasear. Cacaraca, cocoroco, e as pipiñas ximos todos de excursión. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Que quiere que, kikiriki, no galiñe y no queremos todos dormir. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera. Ogalo canta, a galiña llora, por los pipiños que duermen fuera.